Sí, bueno, aquí nos encontramos ya tomando nota de una colisión, un accidente de tránsito, va tipo colisión con daños materiales, en la calzada principal hacia Puerto Cortés, siempre parte de la cartera CA5, intercesión con el desvío a la Piragua, entonces a los conductores se les entregará sus respectivas citaciones, a la oficina de conciliación de tránsito, para que ahí el juez conciliador reduzca responsabilidad sobre quien la tenga. Oficial, un llamado de atención para todos los conductores en un municipio portuario, donde hay tránsito de bastantes cabezales, a conducir con mucha precaución. Sí, bueno, en todo momento siempre debe haber precaución, pericia, conducir a la defensiva, en este caso mayormente pues los conductores les hacemos conciencia de que al entrar aquí a la vía urbana, pues disminuían la velocidad siempre que se aproximen a un cruce de vía, ya que muchos vehículos salen de las vías secundarias y muchos peatones también cruzan constantemente la calzada. ¿Cuál es su nombre? Policía César Rosales, de tránsito. No, es que él se atreveció, se metió de un solo día para acá y yo quise frenar, pero... Sí. Pues vale. ¿Pero no hay personas heridas? No, gracias a él no. ¿Y cuál es su nombre? Alexis González. ¡Gracias! ¡Gracias!